Que seas muy feliz Que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré te extrañar Seas muy feliz que encuentres amor en mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más si fue mi error, qué soledad de estar sin ti Te estoy pagando, que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré te extrañar Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más si fue mi error, qué soledad de estar sin ti Te estoy pagando, que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando